Nuevo tráiler de La Sirenita y deja ver por primera vez a Úrsula, en redes muestran decepción. Disney lanzó esta semana un nuevo tráiler de lo que será el live acción de La Sirenita. En el se ven nuevos personajes como Úrsula y Eric. Esta nueva producción está dando mucho de qué hablar. Anteriormente, fue con la protagonista al no ser la imagen que Disney planteó a lo largo de los años. El anuncio del live acción de Little Merma Mike, o en su traducción al español, La Sirenita llegó en medio de las polémicas. Y es que tras revelarse el tráiler oficial, muchos internautas criticaron la elección de la producción ante el poco parecido con la princesa original con la actriz y cantante afroamericana Aye Bailey en la búsqueda de hacer el filme incluyente. Pese a que muchos adultos criticaron esta decisión de Disney, los más pequeños estaban más que maravillados con La Sirenita de Aye Bailey, y es que en más de una ocasión se viralizaron videos mostrando que la nueva princesita, sí los representaba. Esta semana, Disney reveló un nuevo tráiler que nos ha permitido ver a personajes cruciales de la historia como lo son Úrsula, donde será Melissa McCarty quien le dé vida y el príncipe Eric, a cargo de Jona Working. Fue precisamente el personaje de Melissa el que generó debate en redes sociales, pues indicaron que su personaje tampoco estaba apegado al de la versión animada. Y es que hace escasas horas se filtraron las primeras imágenes de la película en su nueva versión, misma que se estrenará en el verano de 2023, para ser exactos el 26 de mayo. Primera aparición de Úrsula. Dura tan solo 30 segundos, pero nos acerca cada vez más al esperado lanzamiento del clásico de Disney. Porque recordemos que el anuncio de este live acción se realizó en 2019, pero producto de la pandemia, el rodaje se vio detenido. Usuarios de redes sociales apuntaron al hecho de que se parece al hada madrina, a hermanas trafea de Shrek. Algunos comentarios que revivieron a Divine, un emblemático personaje del cine de Roger Waters, para hacer de la villana de la sirenita. Cabe destacar que el creador, de la versión animada dio a conocer que se basó en este personaje drag de la comunidad LGBT para crear esta caricatura de la cinta de la década de los 90. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible ver por completo el rostro del personaje, pues en el avance solo se ve la mirada de Úrsula.